En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento En la forma en que baile le pones sentimiento A ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que corre el tiempo Pégate y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un bando viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, a un bando viviendo 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 21, 22, 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 22 No se está prendiendo, la temperatura sube, 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 sube. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo con todo movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo con todo movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. En este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si tumbas conmigo con movimiento. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Toco tu mano para arriba, tanto de movimiento a cintura, no tensiones por el ritmo de la vida, suba a bailar mineras sin testura, suba, sube a bailar la vida, samba pa que baila la gara, Hoy va a loco, no estás subiendo